Con la llegada del nuevo equipo rojo a combate, también nace el amor. Hablando de amor, hablando de amor porque hablaba Paula de su hija, de su madre, hablaba de que estaba sola, dijo, para mí no es un problema estar solo. Hay algunos participantes para los cuales parece que sí es un problema estar solo. Estoy hablando del príncipe italiano, porque si algo somos los italianos, es seductores. Es sangre caliente y Nicolás Oquiato cuando llegó, clavó su mirada en la gualeguaychense. Esta es la historia, recién comenzando, entre Nicolás y Mayra. ¿Quién te gusta tu equipo? A mí me gusta Mayra. ¿Mayra cuál de las dos? Mayra C. Soy a veces muy nena y eso seduce a las personas. Con las mujeres creo que me va bastante bien. Y a veces soy muy mujer y muy segura, y esa parte también. Soy siempre bastante caballero. Yo igual soy bastante voltera, así que... Lo fácil aburra, así que si hay que remar, lo voy a remar. ¿Pero te gusta? Me interesa. Ahí está. Me gusta además lo que es su interior, su esencia. Me gustaría conocerla. Lo simpática que es, su sonrisa. ¿Hay algo que no te cierra de él? No, no. Que todavía no te cierra. Viene bien, viene bien. Cómo habla, los consejos que me da. Eso es lo que me atrae, más allá de lo físico que todos ven que es hermosa, ella. Tengo que recibir una invitación formal, si no, no. Tengo que recibir una invitación formal, si no, no. Hay que desplegar todo. Acá hay que ir el todo por el todo. Y la gente se bautizó el príncipe italiano, pero hay una prueba que no te vas a poder escapar. No sé si vos sabés que el padre de Nico es un cantante italiano muy reconocido en la colectividad italiana. Sí. Él tiene que pasar la prueba, porque si es veramente Philly de italiano y de italiano cantor, tiene que cantar. Si no, no es príncipe. Aparte, olvidate que le rompe el corazón. Que a que un hombre te venga y te cante, es genial. Caramba. Para ustedes, los que están preguntando por Claudia, ¿te gustaría que te canten, Claudia, vos también? Obvio, sí. A cualquier mujer le gustaría. Y que entren los mariachis, señores. Le damos la bienvenida. No, no, no. Tranquila, tranquila. Y el príncipe italiano tiene que demostrar que está enamorado. Él me dijo, yo no sé si puedo cantar, mi padre canta también, yo no sé. Acá, por una mujer uno tiene que hacer lo que sea. Si ella dice que traigan una morsa, hay que hacerlo. Lo que sea. Es el momento. ¿Vos querés que te cante? No puede preguntar nada. Es el momento. Tiene que cantar. ¿Te puedo ver que me hagas el coro? Un pedacito. Volaré, oh, 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 cantaré, oh, oh, en el blue, dipinto de blue. Ahí está, emocionante. Muchísimas gracias. Es que igual a mí él allá me dijo que para la próxima te prepara una de Luis Miguel bien romántico. Por ahí no hay próxima. El tren del amor pasa una vez. Hay que tomarlo o no. ¿O no, Mayra? Sin comentarios. Genial, perfecto. Ese es el camino. Les voy a... Muchísimas gracias. Necesito quedarme con Mayra solo un minuto. Muchas gracias. Claudia, necesito que hablemos entre nosotros. Esto no pasa de acá. ¿Tiene alguna chance de verdad? Sí. ¿Sí o no? Yo te digo, no es que te quiero meter presión. Hay 20 que están buenísimas también acá. O sea, él puede ser también que... Ayer, de hecho, una de las chicas de la comparsa me preguntó. Si este muchacho es italiano, ¿de verdad? No soy celosa igual. No, no, yo no sé si es italiano tampoco. Le dije, no sé, pregúntale a él. Pero te digo, el tren del amor pasa una vez. Y hay que aprovecharlo. Él es un muchacho muy codiciado. Hay que dejar que las cosas fluyan y si se da, y hay propuesta, quizás. Hay propuesta. Y hay mucha gente que le quiere hacer propuesta a Mayra. Hay mucha gente que dice, ¿qué es esta chica que tiene esta sonrisa angelical? Pero que a la vez cuando se enoja, se enoja con todo. Que cuando cambia el humor, es como pum, es otra persona, ¿o no? Sí, sí, soy un poco bipolar. Son esas cosas. Soy... Un poco bipolar. Es una cosa que los enganchá seguro a los pibes y decir, soy un poco bipolar. Vamos a conocer la ciclotímica. Ahí está, ahora sí. Ahora me levantaste. Intensa. O sea, esta es Mayra Sigliuti. Bueno, mi nombre es Mayra Sigliuti. Tengo 20 años. Yo nací acá en Buenos Aires, pero me fui a vivir a Guaychú en mi adolescencia. En realidad yo me vine a estudiar medicina. Actualmente sigo siendo estudiante de medicina, pero este cuatrimestre ya no estoy cursando. El carnaval es hermoso. Me pasaba que, bueno, por ir al colegio de monjas, yo no podía salir del carnaval hasta que me egresaba el colegio. Y nada, me egresé, salí. La verdad que es increíble. Es una energía terrible ver todo el corzódromo lleno de gente gritándote para que vos sigas bailando. A veces la gente cree que soy, que hablo mal o que soy un poco soberbia. Soy muy calentona, muy calentona. A la primera te contesto cualquier cosa. Soy dos caras de una misma moneda. O sea, me pasa que soy a veces muy nena y eso seduce a las personas. Y a veces soy muy mujer y muy segura. Y esa parte también. Con respecto al casting de combate, cuando yo, antes de ir, yo ya sabía que era para mí. ¿A quién me gustaría desafiar? Me pasa que no tengo a alguien en especial. Porque creo que es un desafío más conmigo misma. Mi filosofía de vida es que las cosas fluyan. Que toman su rumbo inevitable. Yo no creo en la palabra no puede. Creo que todos somos seres humanos y que todos tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa. Y más si nos proponemos hacer algo. Bueno, intensa. Ella lo dijo de antemano. Y de repente ahí salió la palabra soberbia. ¿De verdad es algo que te señala mucho tu soberbia? No sé si soberbia. Pero que soy al hablar, a veces cuando digo las cosas, no sé, por ejemplo en un ensayo con los mismos chicos. De bueno, hay que hacer esto o hay que hacerlo de esta manera. Capaz lo digo con una energía tal puesta en las cosas que parece que estoy mandando. Pero es porque tengo esa forma capaz de hablar. ¿Eso te puede haber traído alguna vez un problema? ¿Por ahí que a alguien le caiga mal? ¿Que la vehemencia de repente se transforme en un problema? Sí, pero cuando llegan a conocerme se dan cuenta que no es así. ¿Y nadie se espanta antes en el camino? Porque por ahí a veces cuando uno es como muy terminante, espanta a la gente. No, porque también tengo toda una parte muy sensible al mismo tiempo y muy dulce y muy compañera y muy de que te ayudo aunque capaz no te conozca o no seamos amigos. Entonces tengo como una dualidad muy grande en mí. Pudijite nací en Buenos Aires, me fui a vivir a Gualeguaychú. ¿Qué viniste a buscar en tu regreso a Buenos Aires? Formarme, formarme como persona, como profesional, cumplir mis sueños. ¿Qué es? Varios, cambiantes alrededor del tiempo. Uno, hoy viene un genio y te dice, te puedo conceder uno, pero uno solo, tenés que elegir bien. Ser feliz. Caramba, hablás por muchos momentos también, recién te escuchaba, formarte, ser feliz, sé lo que quiero. Mencionaste libertad también más de una vez. De repente, ¿esa libertad puede ser también un poco de miedo al compromiso? ¿Puede enmascarar miedo al compromiso? No, 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 porque me comprometo con muchas cosas. Creo que tengo una carrera universitaria, tengo una carrera artística. Hablaba de lo afectivo, hablaba del compromiso a nivel personal, por ahí brindarse, o muchas veces uno se esconde en una fachada por ahí de alegría, esconde una persona un poquito más insegura. No, 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 creo que... Te estás poniendo colorada. No, yo creo que ponerse de novio, por ejemplo, es algo muy grande para mí, en cuanto a lo que significa, porque yo le doy un significado muy grande. Conlleva mucho, conlleva mucho que yo esté muy enamorada, que esté enganchada, que realmente la persona me cierre por todos lados. Lleva tiempo, lleva conocerse, lleva muchas cosas que creo que hoy en día no están muy certeras. La gente se pone de novio, dice te amo muy fácil, creo que habría que repensarlo, capaz, y... ¿Te cuesta decir te amo? No, no me cuesta. ¿Te cuesta decir te amo? Me doy cuenta, te miro nada más y veo que te cuesta... Preguntáselo a mi familia. A los muchachos, estoy hablando siempre de los muchachos. Soy la persona más afectiva cuando me tenés, soy la persona más afectiva del mundo. ¿Y en este momento te tiene alguien? No. Puede ser, no sé, no quiero hablar de eso ahora. Puede ser. Estamos hablando de mí, estamos hablando de vos. Sí, sí, estamos hablando de vos, claro, estamos hablando de vos. De mí sola, de mí sola. ¿Y te ves por mucho tiempo así vos sola? Por ejemplo, ¿te soñás madre? Sí, obvio, obvio que sí. Yo no estoy cerrada a lo que pueda pasar. Cuando hablo de libertad me refiero a, por ejemplo, cuando te pones de novio, también ser libre. ¿Por qué no? ¿Qué significa eso? Nada, que cada uno tenga sus propios proyectos, su vida, compartir. O sea, si alguien llega a mi vida es para sumar cosas positivas, no para hacer mi vida. O sea, no permitiría que nadie te limite. ¿Quiero salir un sábado con las amigas? Salgo. No, porque creo... ¿Quiero salir con un muchacho? No, nada, no. Bueno, creo que hay ciertos límites en cuanto a las ganas. Yo si estoy con alguien bien, no sé si voy a tener ganas de compartir algunas cosas con otros muchachos. Pero, mientras todo sea con sinceridad, creo que está bien. Ah, está bien. Si es con sinceridad, todo está bien. Y dice una viñista, arroba Lucía López, ok. Me encanta la forma de encarar la vida de Mayra C. Sí, bueno, gracias. Yo creo que todo en la vida llega por algo y que hay que dejar que las cosas fluyan y siempre con mucha intención a lo que uno quiere llegar y quiere hacer. Y desea y siente realmente adentro lo que tiene que hacer.